El proceso de vacunación está caminando bien. Nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Educación para que los colegios y las escuelas recojan el listado de los estudiantes y coordinen con el centro de salud que les quede más cercano para que brigadas de vacunación vayan a cada uno de los colegios y puedan aplicar las dosis a los estudiantes de esa unidad educativa. Sin embargo, conociendo que existen muchos niños que al momento aún no están yendo a clases presenciales, tenemos disponibles las vacunas en todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Y en esta semana, yo espero que en estos próximos días, les daremos a conocer también algunos centros que van a estar disponibles para que los padres de familia puedan llevar a sus niños a esos centros para que reciban también la vacunación. Sin embargo, al momento, el día de hoy y quizás el día de mañana, los lugares donde se están aplicando las vacunas es en las unidades educativas y en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Vamos a publicar, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir comunicando los lugares donde vamos a vacunar, los nuevos lugares donde se va a vacunar. Hemos pedido la colaboración de las empresas privadas nuevamente, por supuesto siempre de las Fuerzas Armadas, para ampliar, para tener más lugares de vacunación y que sean más accesibles y de más fácil inoculación para los niños a partir de los seis años de edad. En estas semanas, ya a finales de octubre o principios de noviembre, ya empezarán a vacunar también a los niños de cinco años de edad. ¡Gracias!